Gracias por ver el video. Sinjatora.org en español, yacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjatora, funciona a las 24 horas del día, los 360 días del año hebreo y el canal de YouTube Shalom132. Usted encontrará en todos estos lugares de internet, videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. El Eterno nos ha dado estas manos para trabajar. Bendito es el Abba. Vamos, amados Sahim, a ver este tema que es mucho, muy importante. Estamos en los 40 días de Teshuvah. Nosotros en esta Kejilá quisimos poner una luminaria, independientemente, hoy se prendió la menorá porque estamos todos reunidos, pero esta luminaria lo quisimos poner como un, no sé, regalo, no es la palabra más correcta. Es como si estuviéramos en el Bet Hamidash, que no estamos en el Bet Hamidash, pero sí en una casa de oración. Y es un recordatorio de que el fuego no se apague, como no se tiene que apagar el fuego que tú tienes en amor a Yahweh. El tema vamos a titularlo así y vamos a empezar en orden, porque hace ocho días, pues no, no, no había tiempo ya. Teshuvah a tiempo, teshuvah a tiempo. Teshuvah a tiempo, busca a Yahweh mientras pueda ser hallado. Vamos, por favor, a abrir nuestra Tanaga, amados Sahim, en Isaías 55, en el capítulo 6. Vamos a buscarlo. Es tan hermoso vivir en Kedushah, portarse bien, estar en comunión con el Eterno. Es tan importante que tus hijos estén bien educados y no educados por el diablo, siendo niños rebeldes e irreverentes, eso no, sino teniendo shalom con el Eterno. Los hijos son el reflejo de los padres. Los hijos son el reflejo de los padres. Y repito, cuando yo era catedrático universitario, al llegar y ver a una muchacha ahí mal vestida y mal sentada, le decía, siéntate bien. O algún muchacho ahí también, le decía, así seguro es tu papá y así seguro es tu madre. Y sí, efectivamente, así era. Los hijos son el reflejo de los padres. Grábatelo muy bien, porque conforme se comporten tus hijos, eres tú. Dice Isaías 55, versos 6. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Todos? Buscad a Yahweh mientras pueda ser real, que mal en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inícuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá él de el Rajem, y al Elujín nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero para eso hay que arrepentirse. El verso 7. Nuestros pensamientos tienen que ser limpios, puros, sinceros. No podemos, vamos, no se puede decir que alguien sea K2 y estar pensando barbaridad y media, lujuria. Eso no existe, no existe. Hace ocho días, pero quiero ministrarlo nuevamente, todos los profetas hablaron sobre arrepentimiento, todos los profetas. El profeta de profetas, el mismo Elohim, Yahweh, Sebaot, Yahshua, Mashiach, desde Bereshit, desde Génesis hasta Apocalipsis, Gizgalut, nos dice arrepiéntanse. Y la gente no escuchaba, como no sigue escuchando hasta la fecha, y la gente se está perdiendo. Y le dijo a la casa de Israel, oh casa rebelde. Y le dijo a Judá también ramera. Entonces, estamos viviendo una época muy peligrosa. Se va a desatar el sexto sello en septiembre y todo va a quedar aclarado este próximo viernes. En Erebshabat. Ahora, todos los profetas, para poder hablar, tienen que ser probados. Primero, por el Eterno. Hace un momentito, decía yo un ejemplo que puse ayer en el radio. En la hora de la tefila, decía yo que en un equipo de fútbol, de los que manejan los goyim, seleccionan a la gente. Dicen, es la selección nacional, X o Z, de X país. Está seleccionado, es decir, que está apartado. Y los seleccionan porque son buenos para el fútbol. Pero en el aspecto espiritual, el Eterno nos selecciona, pero no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. La idea es esta. Él recluta pecadores para que hagan Teshuvah y nos vuelve Kadoshim. Bendito es el Abacadosh. De eso se va a estar ministrando en las fiestas y después de las fiestas. Entonces, uno de los que tuvo que ser probados fue Jeremías. Y por fuego, no te cases Jeremías, le dijo Yahweh a Jeremías. No te cases Jeremías, porque los hijos van a ser comidos por sus propios padres. ¿Se acuerdan del exilio de Babilonia? Ahora, vamos a Jeremías 20 al verso 8. Y cada vez que alguien habla como profeta o es profeta, atalaya, hace que la gente, trata de hacer que la gente entienda, pero es más bien el oaxacodes hablando por él o ella. En el caso de las mujeres son profetizas, es muy diferente. Entonces, en Jeremías 20, verso 8, dice, ¿Lo tienen, amados? Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Yahweh me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Entonces, ahora es lo que estamos haciendo los que hemos sido llamados, seleccionados, y entonces él nos transforma, nos pasa por fuego. Y pasó por fuego a Jeremías, Isaías y todos los demás profetas y shaleajim, los apóstoles. Entonces, cada vez que hablamos, nos decimos, van a venir tiempos mejores, la humanidad se va a arrepentir, o va a haber mucho dinero, o va a haber mucho... No, un profeta atalaya y dice que va a venir destrucción. Eso es lo que va a venir con el sexto sello, con el resto de la tribulación, el resto de los sellos, de las trompetas, los shofarot y de las copas. Entonces, un profeta no apapacha al pueblo, al contrario, lo sacude para que haga Teshuvá. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Yahweh me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Otro profeta fue Ezequiel. Vamos para allá, Ezequiel. El profeta Ezequiel le fue quitada a su esposa por el Eterno, pero eso de quitarle es más bien porque le pertenece a él todo. Y entonces le dijo a Ezequiel que no llorara, que no llorara, que no vistiera del luto, etc. Para probarlo, 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 Ezequiel. Vamos a Ezequiel, vamos a ver el capítulo 2, amados, las citas. Todo eso ya está administrado en la página gozoaypaz.mx y en el canal de YouTube Shalom132. En Ezequiel, en el capítulo 2, yo voy a leer, amados Sahim, del verso 4 al 8. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Es Ezequiel 2, 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, o sea, de duro corazón, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Adón. ¿Acaso ellos se escuchen? Pero si no escucharan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. El Eterno siempre levanta a un profeta, siempre, para casa de Judá y para casa de Israel, para casa de Judá y para casa de Israel en todos los tiempos. Del profeta Malají, que no sabemos quién es, porque no es Malakías, es Malají mi enviado, eso quiere decir, y está en la página gozoaypaz y en el canal Shalom132, para que ustedes lo vean. Del profeta Malají hacia Yohanan Ben-Zacarillajo Juan el Bautista, pasaron 400 años, donde Yahweh no habló a su pueblo. Excepto ese tiempo, siempre ha levantado profetas el Abacadosh. Dice aquí, el 5, ¿Acaso ellos se escuchen? Pero si no escucharan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Casa qué? Que no estés tú incluido en eso. Estamos en los 40 días de Teshuvá. Les hablarás, pues, mis palabras. El 7, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Porque son qué? No sea que tú estés incluido allá en esto. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Fíjate, le está diciendo al profeta, tú vas a obedecer, no vas a ser rebelde como la casa es rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Entonces, ¿cómo se ha de haber quedado el profeta? ¿Cómo se quedó Moshe cuando le dijo, ve y liberta a mi pueblo? Pero soy lento, no sé hablar. ¿Y quién ha dado la boca al hombre? Todos los que hemos sido llamados, y recuerda lo que he seleccionado, llamados, recuerda, no es porque seamos buenos, es porque él es bueno. Se fijó en nosotros, no es por nuestros méritos, es por sus méritos. Bendito Yahshua, Gamaxiaj, por si me llamó, porque ser muy bueno. No, eso no. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Moshe, y de todos los que han sido llamados, o somos llamados para algo, para algo, y siervos inútiles somos, porque lo que tenemos que hacer, lo hacemos, en cierta parte, en un principio, nos da cierto miedo. Y si no me aceptan un disco, y si me tiran las tarjetas, y si voy al parque, y me apedrean, o me apalean, etcétera, el diablo actúa de muchas maneras, y lo primero que vas a meter, es miedo. Y ya lo he dicho, en otras administraciones, puede hacer, que tú pienses, Yahshua, que a Mishé le reprenda, que te van a apedrear, y tú te ves ya apedreado, y desangrado. No le creas al diablo, es un mentiroso. Sujétalo, y échalo fuera, en el nombre de Nesodón, Yahshua, la Mashiach. Y si el Eterno permite, que nos pase algo, aleluya. Y si no, aleluya. Vamos a Ezequiel 12, entonces aquí le dijo, que no fuera a ser rebelde, como, la casa rebelde. Recuerda también a Ezequiel, le manda a rasurarse, la cabeza, la barba, etcétera, todo eso ya lo vimos. Y en un inicio decía yo, que le quitó a su esposa, es un decir. Ezequiel 12, verso 24, Amado Zahim, y 25, Agante Shubá, el tiempo es corto, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación, de lisonjeros, en medio de la casa de Israel, porque yo, Yahweh, hablaré, y se cumplirá la palabra, que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, o casa rebelde, hablaré palabras, y la cumpliré, dice Yahweh, el Adón, el pueblo de Israel, y todo el mundo, está siendo rebelde, ahora mismo. Y Yahweh, bendito es su nombre, sigue levantando gente, que atalaye, que avise, Hágane Shubá, Hágane Shubá, arrepiéntanse, cambien de manera de vivir, vivan en santidad, en Kedushá. está levantando hombres y mujeres, y recuerden, las mujeres no pueden usar talit, las mujeres no son profetas, son profetizas, eso es muy diferente, ya lo he ministrado, esto quiero que quede claro. Y entonces, el mundo está haciendo una casa rebelde, pero lo que dijo Yahweh, en Apocalipsis, y en todos los profetas, lo va a cumplir. Él desatará la tribulación fuerte, ya está, y se propondrá peor, y Él desatará su ira, bendito es Él. A nadie le gusta que le cuenten cosas tristes, feas, o que lo asusten, a nadie, y menos a un pecador. Pero en el caso, por ejemplo, de nosotros que ministramos Torah, no nos interesa si le caemos bien o no a la gente, le vamos a caer muy mal, tú les vas a caer muy mal, yo les caigo mal a no sé cuántas gentes, eso no importa, lo importante es dar el mensaje, y no ser rebeldes, como el mundo es rebelde. Vamos a Ezequiel, por favor. En el capítulo 7, yo voy a pedirles, por favor, que lean todo este capítulo en casa, anótenlo en sus apuntes, leeré el capítulo 7 de Ezequiel. Esto es tribulación, esto es tribulación, el capítulo 7 es tribulación, total, es tribulación. Bendito es el abacados. Por ejemplo, el verso 19, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de flor de Yahweh, eso está en Apocalipsis, no saciarán su alma, ni llenarán sus extrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Recuerden que los profetas hablaron para ese tiempo, para ciertos exilios, pero también para el tiempo de hoy. Y ya lo vimos hace ocho días, o este Shabbat pasado en Isaías, cuántas citas hay cuando se habla, por ejemplo, del milenio, o de la tribulación como tal, o ya de la vida eterna en la Nueva Yerushalayim. Vamos a Ezequiel, capítulo 3, amados a Him, Teshuvah a tiempo, Ezequiel 3, verso 16. Esto es para ser Teshuvah, Teshuvah a tiempo, busca a Yahweh mientras pueda ser hallado. Tienen Ezequiel, amados a Him, capítulo 3, verso 16 al 19. Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Cómo es eso? Busca el tema a los profetas. Tú vas a ver que el Eterno no habla con voz audible, él habla al Espíritu, porque él es Espíritu. Cuando dicen, oí la voz audible, no, eso fue un Shed, fue un demonio. no rechazo, no rechazo de manera que pueda hablar de forma audible, pero el Eterno no habla así. Se vale del temperamento y del carácter del profeta, de cada quien, para interpretar las cosas. Estudien esos audios de los profetas, está interesante porque está sacado de la bendita Tanaj. Dice el 18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, perdón, de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad ni de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. A ver, del 18, 19, amado Zaguín, Amén. Cuando yo dijera el impío, de cierto morirás y tú no nos traes en una vida para que el impío se salva en su mal camino, no hay que ir a la vida ni de un lado a su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere y despertará por su mal camino, y el nuevo la Torah tiene muchas profundidades, amados Zaguín, por ejemplo, en el capítulo 2, entonces, a ver, para que quede claro para los nuevecitos, nosotros tenemos que avisar, arrepiéntete, si la gente no se arrepiente, entonces va a morir y su pecado será sobre él, pero si no le avisamos a la gente y muere en sus pecados, el Eterno demanda esa sangre de nosotros, nosotros tenemos que seguir hablando, por favor, tenemos que seguir hablando, aleluya, ahora, en el capítulo 3 de Ezequiel, en el verso 9, después, si el Eterno lo permite, hablaremos de profundidades, porque no es cábala esto que les voy a explicar, hay ciertas formas de la frente cuando una persona tiene, el rostro habla de muchas cosas y no soy lector de los rostros y eso no, estoy hablando que es real esto, como diamante, el 3, 9, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son caza rebelde, a ver, todos el 9, omen, esto tiene que ver con el espíritu y por eso, entonces, hay choque espiritual, a eso se refiere como diamante más fuerte que pedernal, entonces, el diamante es algo de lo más fuerte, he hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos porque son caza rebelde, no pasa nada, mañana vas a salir y a ministrar a la calle, allá y acá, aleluya, un alma nada más, mínimo un alma, con un alma, y si mañana pasa el día y no le hablaste a nadie, yo te aconsejo yo te aconsejo que aunque ya tengas pijama para dormir y te quites la pijama, te vistas y con cuidado porque ya el tiempo es peligroso en las noches, en ciertas áreas, salgas y regales un disco a una persona o una tarjeta o le hables a alguien, uno, a más uno, no podemos dejar pasar un día sin hablarle a alguien porque son oportunidades que el eterno da, en tu trabajo, en un inicio cuando yo empecé a ministrar Torah en mi consultorio, pues muchos pacientes se molestaron y se fueron y no volvieron jamás, pero muchos si regresan y saben hasta detectan algo en ti, en ti, en ti o en mí y piden oración, hay algo, hay algo, bendito es el abacados, entonces hay que ser valientes, aleluya, nada de que si hablo voy a perder mi clientela, nada de eso, en el consultorio hay un pizarrón en la entrada que dice Yahshua viene pronto, estemos preparados, es lo primero que ve el paciente y oyen Jalel en todo el consultorio y entran entonces, oiga, ¿qué es Yahshua o quién es Yahshua? y ya se les empieza a ministrar y hay discos ahí, tanto en la sala de espera como adentro, libros de la Kejilá, actuemos amados, no hemos hecho nada, tenemos que actuar, ¿a cuántas almas les hablaste hoy? no contestes, allá, acá, ¿cuántas almas les has ministrado desde que terminó el Shabbat pasado? ¿cuántas? ¿te das cuenta? no estamos haciendo nada y la sangre se da derramada o demandada más bien de nuestras cabezas y no hablamos, hablemos amados, el tiempo es corto, ahora vamos al capítulo 7, es lo que dice el Eterno, no yo, vamos a Ezequiel 7, perdón que los lleve allá, otra vez, Ezequiel 7, versos 5 y 6, hoy es día de muchas citas, de la Tanaj, si tienen Ezequiel 7, versos 5 y 6, así ha dicho Yahweh el Adón, un mal es aquí que viene un mal, a ver todos el 5, fuerte, amén, viene el fin, el fin viene, se ha despertado contra ti, es aquí que viene, todos el 6, amén, viene el fin, ahora fuerte, todos el 5 y el 6, amén, entonces hacer Teshuvah a tiempo, Teshuvah a qué, Isaías, Jesayahu 55, versos 6, busca a Yahweh, mientras pueda ser hallado, ¿cómo dice? bendito es el Abacados, vamos a Malaquías, Malají, todos los profetas ya están en el canal de YouTube, Shalom 132, en orden, están los 5 libros de Moshe, en orden, de corrido, están las Parashot, en orden, hay mucho material, vamos a estudiar más, aleluya, en el capítulo 4, de Malaquías, de Malají, vamos para allá, dice así, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, la estopa para los que no saben es una especie de, ¿cómo podríamos definirla alguna? mecánico, es un tejido, son telas, no sé, pero llenas de gasolina y eso arde, hasta ahí nada más, todo acaba, y todos los que hacen, dice, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, no les dejará ni raíz, ni rama, entonces aquí el profeta, fíjate muy bien, está diciendo que va a venir el día grande, y como que en el verso 2 se regresa en el tiempo, más a vosotros los que teméis, mi nombre, nacerá el sol de justicia, nacerá, vendría Yahshua a Mashiach, y en sus alas, en su talit, sus alas, traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada, por eso cuando estamos danzando aquí en Shabbat, yo menciono esto, tal vez no se oiga por el sonido fuerte de la galel, estamos danzando como becerros de la manada, porque ya vino Yahshua, y viene por segunda vez, hoy haréis a los malos, los cuales serán ceniza, bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos, cenizas, acordaos de la Torah de Moshe, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel, para todo Israel, nada más para la casa de Judá, y aquí yo os envío el profeta Eliyahu, Eliyahu, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible, sí terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, entonces vendrá Eliyahu, Eliyahu, desgraciadamente, la gente no se quiere arrepentir, y entonces el Eterno actuará. Recuerden que cuando vimos este tema, no sé si ustedes, cuando vimos el profeta Malají, anotaron ustedes, Geulá Shelemá, lo anotaron, porque lo dicté, que quiere decir la redención, la redención final, Geulá con G de gato, Geulá, Geulá Shelemá, Geulá Shelemá, quiere decir la redención, Geulá Shelemá viene ya, bendito es el abacados, pero que está diciendo aquí el Eterno, que la gente se arrepienta, y si no, traerá juicio. Ahora, vamos al Brit Hadashah, vamos a Efesios, Geulá Shelemá, vamos a Efesios capítulo 5, 5, en el verso 3, vamos a Efesios 5, verso 3 al 6, vayan anotando la cita, ese amado Sahín, Efesios 5, verso 3 al 6, cuando lo tengan, me dicen un homen, Aleluya, dice, pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los Kadoshim, fíjense muy bien, pero fornicación, y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los Kadoshim, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, o tracalerías, ni engaños, ni truanerías, que no convienen, anótenlo de truanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones, de rajem, de misericordia, de compasión, para la demás gente, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o ábaro, que es idólatra, tiene herencia, en el reino de Mashiach, Yashua, de Elohim, nadie os engañe, con palabras vanas, porque estas cosas vienen, perdón, porque por estas cosas, viene la ira de Elohim, sobre los hijos, de desobediencia, no seáis pues, partícipes con ellos, todos del 3 al 7, comén. Amén. El verso 8, ¿sí? ¿Sí? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Adón, andad como hijos de luz, porque el fruto del Oaxacodes es en toda bondad, justicia, recuerden lo de justicia, es muy importante, si no somos justos, ¿cómo vas a ser salvos? Justicia y verdad, hablar con la verdad, y esta frase, por así decirlo, del verso 10, lo estudiamos bastante, comprobando lo que es agradable al Adón, ¿será agradable que se fornique? Claro que no, que se adultere, que se haga truanerías, tracalerías, que se venda algo a más precios, siendo que no lo vale, comprobando lo que es agradable al Adón, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, eso es lo que tenemos que hacer, pero tú, ¿cómo estás? ¿eres truan? ¿no hablas con la verdad? ¿participas de las tinieblas? ¿cómo estás? Teshuvá a tiempo, busca a Yahweh mientras pueda ser hallado, después va a caer una nublazón terrible, y sobre eso quiero hablar el día viernes con el sexto sello, porque si hubo encantamiento en el 2012, que lo hubo, por eso mira cómo están los gays, ya toda la gente está loca, aprobando matrimonios gays, y marchas gays, y todo, aprobando la pedofilia, etcétera, ahora viene peor el encantamiento, pero ya no es un encantamiento, es un pacto con el diablo, Yahshua jamashia les reprenda, por favor tengan mucha atención, y vayan avisando a otros amados aquí, de este viernes el sexto sello, ahora, vamos a romanos, no se trata de leer la Tanakh, por leer la Torah, capítulo 1, no se trata de leer, no, ver cómo estoy yo, pregúntate cómo estás tú, pregúntate, cómo estoy yo, cómo estoy yo, romanos, capítulo 1, verso 18, y esto ya lo estudiamos, ya lo estudiamos, ya está en la página de internet, simplemente, son citas para hacer teshuva, que nos tiemble el alma, por decir, cómo estoy, realmente estoy bien, o cómo está mi alma, romanos lo tienen, capítulo 1, verso 18, porque la ira del ojín, se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia, 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 de los hombres, que detienen con injusticia, la verdad, todos el 18, por favor amados, o men, tú debes entender, que todo lo que está escrito, posteriormente acá, lo vamos a leer, tiene que ver con esos tiempos, ahora está peor, peor está, peor está, fíjense el 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, eso ya lo ministré, pues habiendo conocido el ojín, no le exaltaron como el ojín, ni le dieron toda gavá, gracias, sino que se embanecieron, en sus razonamientos, y su necio corazón, fue entenebrecido, o sea, los cega más el eterno, para que no vean, ¿de acuerdo? Profesando ser sabios, se hicieron necios, por eso dicen ellos, es normal la homosexualidad, es normal, es normal, así nacen, hay que darles el derecho, no, ahí tienes los audios de homosexualidad, y en video también, en el canal de YouTube, Shalom 132, entonces dice, profesando 22 ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la cabo del ojín, incorruptible, en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y de reptiles, y recuerda eso, cuando hablé sobre las imágenes, el eterno no está, cuando dice, no te hagas imagen, ni siquiera de él, ni siquiera se está refiriendo, a una imagen de él, deja tú las virgencitas, y demás, no, sino siquiera de él, por lo cual, también el ojín, los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias, de sus corazones, de modo que deshorraron, entre sí, sus propios cuerpos, homosexualismo, ya que cambiaron, la verdad de el ojín, por la mentira, honrando y dando culta, a las criaturas, antes que al creador, el cual es bendito, por los siglos, oh meim, por esto el ojín, los entregó, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiaron el uso natural, por el que es, contra naturaleza, las lesbianas, y de igual modo, también los hombres, y a Shogamashí, les reprenda, dejando el uso natural, de la mujer, se entendieron, en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos, vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo, la retribución, debida a su extravío, apenas veía, un video, amados, y lo dejé de ver, de inmediato, pues, dije, ¿qué es esto? Porque supuestamente, el título era una cosa, me lo enviaron, entonces, niños, desfilando, con los homosexuales, ellos, los mismos niños, con el cabello, pintado, de diferentes colores, y se les nota, la cantidad de shade in, de demonios, de homosexualismo, niños, esto, esto es un mundo, ya de locos, no creas, amado, que van a pasar, más años, muchos más años, y que yo voy a estar sentado acá, y tú ahí, escuchando la palabra, y que vamos a avanzar, esto ya tiene, ya va para finalizar, aprovechemos, hasta Shuvah a tiempo, hasta Shuvah a tiempo, 28, y como ellos no aprobaron, tener en cuenta Elohim, Elohim los entregó, una mente reprobada, para hacer cosas, que no convienen, ve si no tienes, alguna cosa de estas, estando atestados, de toda injusticia, fíjate, empieza con la injusticia, ya habló, del homosexualismo, pero en esta lista, empieza con la injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, subraya, homicidios, abortos, contiendas, engaños, y malignidades, murmuradores, la shonjará, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, como están tus hijos, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, sin ragamín, quienes habiendo entendido, el juicio de Elohim, que los que practican, tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen, con los que las practican, una persona a lo mejor, dice yo no, yo no, yo no hago, sexo indebido, simplemente veo las películas pornográficas, está con, es aquí está, no solo las hacen, sino que también se complacen, con los que las practican, ver esa porquería del diablo, llena de veneno, de demonios, ve si no estás acá, en todo, analízate, analízate, es muy importante eso, amados, por favor, no, yo no veo pornografía, y tu boca, tu lengua, tus injusticias, tus truanerías, como ya lo leímos, tus tracalerías, vamos a Romanos 2, verso 1, Romanos 2, verso 1, por lo cual, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo, sobre esto, ya tengo un tema preparado, entonces, es muy importante, que no se dejen de conectar, tú no dejes de venir, ahora, se le dice a una persona, no, no, no hagas esto, y eres, haces la shonjará, haces chisme, difamas, envidias, etcétera, entonces, se hace lo mismo, se hace el pecado, cuidado, más sabemos, el verso 2, que el juicio del ojín, contra los que practican tales cosas, es según verdad, o sea, el juicio del eterno es verdad, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio del ojín, no ves pornografía, pero haces la shonjará, eres envidioso, eres truán, eres tracalero, cuidado, cuidado, o menosprecias las riquezas, de su benignidad, del cuadro, paciencia, y longanimidad, ignorando, perdón, que su benignidad, te guía, al arrepentimiento, subraya, estamos viendo, teshuva a tiempo, arrepentimiento a tiempo, es decir, que él es bueno, entonces, él prolonga su misericordia, prolonga su rajamim, él es lento para la ira, bendito es Yahweh, pero el tiempo, en cuanto los jubileos, eso, eso tiene un límite, no el eterno, sino los jubileos, y estamos a punto de entrar al jubileo, ahora quiero que se conecten, por favor, el viernes, porque es muy importante, amados, tú dirás, bueno, pero qué nos va a decir, que va a crear un cometa, un misil, más cosas, más cosas, por ejemplo, sabías que viene el jubileo católico romano, y qué es eso, y entonces lo vamos a aprender, lo vas a aprender, y qué casualidad, no, que se junta con el jubileo, que marca la Torah, pero el jubileo de ellos es cada 25 años, el que marca Yahweh es cada 50, vamos en este próximo Yonterúa, se acaba Shemitah, porque muchos están confundidos, se acaba el año sabático, y empieza el jubileo, faltan 20 días, para que empiece el jubileo, o estoy equivocado, ¿cuántos hay acá? Ya se dieron muchas explicaciones, con cuentas y demás, bendito es el abacados, amados, temblemos, temblemos, pero por tu dureza y por tu corazón, no arrepentido, subraya, atesoras para ti mismo, ira, para el día de la ira, y de la revelación del justo, juicio del ojín, porque sus juicios son justos, el cual pagará a cada uno, conforme a sus obras, según tus pecados, ¿verdad? Vida eterna, a los que perseveran en bienhacer, buscan, la cabodeletano y honra, e inmortalidad, vida eterna, aleluya, pero ira y enojo, a los que son contenciosos, y no obedecen a la Torah, a la verdad, sino que obedecen, a la injusticia, la injusticia es de Hasatán, ya Shoramashi le reprenda, tribulación, ahí está, subraya, y angustia, sobre todo ser humano, que hace lo malo, subraya esto, el judío, el jehudí, primeramente, y también el griego, pero cabod, y honra, y shalom, a todo el que hace lo bueno, al judío, primeramente, y también al griego, porque primero es el pueblo, el juicio empieza por el pueblo, por la propia casa, igual las bendiciones, ya vimos que él, perdonará, a los que se arrepientan de Egipto, para que después, se levanten altares, en Egipto, en el milenio, lo vimos este viernes, al hablar del río Nilo, aleluya, y hablarán hebreo, aleluya, por eso nosotros, estamos aprendiendo, dice aquí, porque no hay excepción, de personas, para con el ojim, este texto, del verso 11, lo saca el cristianismo, de contexto, dice, Dios no hace excepción, de persona, para juicio, hay que leer bien, o para brajá, bendición, sí, aleluya, ahora, todo lo demás, sobre la Torah, ya está explicado, en la carta, a los romanos, por favor, busquen la carta, a los romanos, eso ya está administrado, ahora, bendito es el abacadosh, vamos a ver otra cita, vamos a Juan, Yohanan, todo ya eso está administrado, no tiene caso ya, otra vez, ahorita sobre Teshuvah, es lo que me interesa, Yohanan 14, Yohanan 14, por favor, está bastante claro, que tribulación y angustia, si lo anotaron, si lo subrayaron, pero para el malo, por favor, hagan Teshuvah, yo sé que hay muchos, Kadoshin y Kadoshod aquí, y allá también, pero hay muchos, que todavía no, no, siguen siendo, casa rebelde, Yohanan 14, vamos a Yohanan 14, bendito sea tu nombre, Abba, 14, el verso 6, ustedes lo saben, Yahshua le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Abba, sino por mí, y todos, Amén, Yahshua es Yahweh, Yahshua es la Torah viviente, Él no vino para abolir, Él habla de justicia, Él habla de verdad, Él es el camino, Él es todo, pero si una persona sin justicia, estruanerías, mentiras, es de Hasatán, se va a ir al mismo infierno, y va, fíjate, según lo que hemos leído hasta ahora, de la bendita Taná, y faltan muchas citas, los va a entenebrecer, como vimos en Romanos, los va a cegar, viene una cegadez, en estos, estos sellos, y en el 2012, repito, hubo un encantamiento, por eso ahora, los, la Suprema Corte de Justicia, de todos los países, dicen, sí, está correcto, sí, lo correcto, es que se puedan casar los homosexuales, están ciegos, lesbianas, sí, está correcto, las mujeres tienen el derecho a abortar, están ciegos, o sea, ya, no estarás tú igual, con algún pecado, piensa, porque dices, no, pues cómo voy a probar el aborto, y la homosexualidad, pero, cómo estamos, amados ajín, y eso tú, si tú eres caduce, eso tú le vas a administrar mañana, aleluya, que la gente conozca a Yahshua, vamos a primera de Yohanan, vamos para allá, amados ajín, estamos hablando de Teshuvá, a tiempo, Teshuvá, a tiempo, vamos a primera de Yohanan, estas cartas, ahora las acabamos de estudiar, y vamos al capítulo 4, y es primera de Yohanan 4, verso 9, 4, 9, y ahora, perdónenme, quiero recalcar esto, el único nombre, por el cual podemos ser salvos, es Yahshua, eso es lo que tú les vas a ir a enseñar, eso es lo que yo sigo enseñando, aleluya, hace ratito eso enseñé, aquí en la oficina, el único nombre, 4, 9, dice, en esto se mostró el amor de Elohim, para con nosotros, en que Elohim envió a su hijo, un ingénito, al mundo, para que vivamos, por él, solamente en él, 9, todos, amados, somen, Yahshua nos enseñó, él resumió la Torah, amarás a tu prójimo, perdón, como a ti mismo, bendito es él, bendito es él, ahora vamos ahí adelantito, en el capítulo 5, amados, ahí, en primer Yohanan 5, verso 11, si lo tienen ahí adelantito, primer Yohanan 5, 11, si, y este es el testimonio, que Elohim nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su hijo, el que tiene al hijo, tiene la vida, el que no tiene al hijo, Elohim, no tiene la vida, a ver, todos el 11 y el 12, amén, ahora tú dirás, bueno, eso ya lo sabemos, pero lo aplicas, o sea, lo aplicas realmente, seguimos las enseñanzas, tú y yo, de Yahshua, vamos a Hechos 4, verso 12, es tan fácil, no hacer la shonjara, a mí no se me antoja, hacer alguien, o sea, difamar a alguien, y hacerlo pedazos, vaya, para qué, vaya, perdónenme la expresión, yo dije esto, que seleccionados, no seleccionan, no porque seamos buenos, nadie es bueno, solamente él, aleluya, pero lo que te decía, yo no sé, lo que es agarrar un clip, de alguien que no sea mío, algo, tomarme un vaso de agua, que no sea mío, prefiero tener sed, y después llegar a mi casa, o sea, hacer pedazos a alguien, qué gano, o sea, no hay tiempo para eso, no sé que sea eso, mejor aprovecharlo, hacer oración, reza un Padre nuestro, y no, no dije cosas católicas, o dije algo católico, bueno, ora, es lo mismo, rezar hombre, y orar, es lo mismo, a ver, Hechos 4, 12, lo tienen, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, y él es, Yahshua, a ver, todos el 12, omen, les voy a decir algo, si me tachan del ojo, loco, bueno, ni hablar, no es irreverencia a lo que hago, si me estoy abrochando los zapatos, estoy rezando, orando a un Padre nuestro, el Abino, diciendo frases en hebreo, que le amo, que le adoro, que me estoy poniendo mis zapatos, para ir a evangelizar, para ir a trabajar en lo secular, también claro, pero, para ir a hablar de su palabra, no estoy pensando, como haré pedazos a este, no sé que sea eso, no pensemos eso, no tenemos por qué pensar eso, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, bendito Yahshua Hamashiach, bendito Yahshua Hamashiach, por favor, entendamos todos, amados Aguim, vamos a segunda de Corintios, hay tiempo todavía, Teshuva, tiempo, segunda de Corintios, vamos para allá, segunda de Corintios, solamente en él, pero guardando sus mandamientos, segunda de Corintios 6, 2, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido, te he ayudado, he aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, y eso está en Isaías, todos el dos fuerte, amén, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he ayudado, he aquí ahora el tiempo aceptable, ahora, va a venir más que un encantamiento, un pacto con el adversario, y a Shomashiach le reprenda, y aquí ahora el día de salvación, te remite a Isaías 49, y recordemos Isaías 55, verso 6, busca a Yahweh mientras puedas ser hallado, ahora, ahora, deja tu pecado, ya, Romanos, vamos a Romanos 10, y tú que eres cados, después sacas el audio, este audio, y lo regalas, para que la gente haga teshuva, Romanos 10, verso 13, ¿cómo invocar a alguien si no lo conozco? y si lo conozco, es porque, sé su manera de pensar de alguien, etc., pero aquí está hablando del abacadosh, el 10, 13 de Romanos, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Adón, será salvo, a ver, todos el 13, Amen, pero un truán, un tracalero, un mentiroso, un fornicario, un ve pornografía, ¿cómo va a invocar el nombre y va a ser salvo? eso no, no existe, tú que eras cristiano, o tú que todavía eres cristiano, y estás escuchando este audio, viendo este video, te han enseñado, salvo siempre salvo, eso no existe, estudia en esta página de internet, gozoypaz.mx, ve el canal de YouTube, Shalom 132, como ahora, y estudia Torah, dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y cómo oirán sin saber quién les, sin haber, perdón, quién les predique? Pero mañana vas a salir a predicar, un alma, un alma, mínimo, un alma, aleluya, entonces nosotros lo invocamos, porque lo conocemos, y si lo conocemos, le obedecemos, y nos guardamos en Kedusha, y no andamos haciendo mal a nadie, etcétera, no tenemos trabajo secular, trabajo espiritual, tenemos que ministrar almas, tenemos que leer la Tanaj, los salmos, por acá yo llego a mi consultorio, el Ismael Israel, tres veces al día, por acá yo llego a mi consultorio, abro la Tanaj, y a leer Salmos, el Salmo 121, ahora el 27, por los 40 días de Teshuvá, no llegar a consultorio, estar diosioso, a ver, en lo que llegan los pacientes, a ver a quién hago pedazos, ¿qué es eso? no se puede, no se debe hacer eso, hay cosas, santas, perdón, por la expresión, que debemos de hacer, vamos a Hebreos, amados, vamos a Hebreos, Hebreos 2, 1, Hebreos 2, verso 1, aquí está la clave, para seguir adelante, ¿tienen Hebreos 2, 1, amados? Por tanto, es necesario, el Tzaríj, en Hebreo, ya se había enseñado eso, el Tzaríj, es necesario, que con más diligencia, con más cuidado, atendamos a las cosas, que hemos oído, tú has oído la Torah, no sea que nos deslicemos, tremendo, es necesario, que pongamos más atención, a lo que hemos oído, la Torah, las palabras mismas, de Yahshua HaMashiach, aleluya, no sea que te deslices, a ver todos el uno, fuerte, amén. Ahora, eso de salvo, siempre salvo, no, dice el verso 2, porque si la palabra dicha, por medio de los malajín, fue firme, y toda transgresión, y desobediencia, recibió, justa retribución, los ángeles caídos, están encerrados, eso ya hemos hablado, en la carta de Judas, tres, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos, una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada, primeramente, por el Adón, nos fue confirmada, por los que la oyeron, los Shaleahim, ¿cómo escaparemos, cómo escapar, de la ira, de la tribulación, de la ira, de los jim, verso 1, por tanto, es necesario, que con más diligencia, atendamos a las cosas, que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ese verso, por favor, yo les pido, que lo pongan, en un cuadro, en su casa, en una cartulina, con muchos colores, como a ti te plazca, no le vayas a poner florecitas, y no pierdas el tiempo, en eso, el texto, como está, Aleluya, y analicemos, lo que dice, y todos los días, lo vas a leer, es una tarea, de ya, anótenlo, 2, 1, Hebreos 2, 1, es necesario, hay frases, que podemos decir, tan fáciles, Abino, Abino, Aní, Ajabá, yo te amo, eres lo máximo, vaya, estarle diciendo, cuánto le amamos, cuánto bendecimos, su nombre, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todos el 2, 1, otra vez, Amados, Sahin, Amén, Esa es la clave, esa es la clave, van a hacer el cuadro, no te estoy pidiendo, por favor, es una orden, Aleluya, es una tarea, esto es una, es una, es una, es una, aquí vienes a aprender, entonces, es tarea, Amén, y me van a traer su cuadro, en Shabbat, todos, todos, el que no traiga el cuadro, no entra, no estoy diciendo que lo enmarques, una hoja, recuerda nada de florecitas, y tonteras, no, 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 el texto nada más, Aleluya, pero que se vea bien, y eso lo vas a pegar en la puerta de tu, de tu, de tu recámara, que lo estés viendo todos los días, no sea que te deslices, no pierdas el tiempo en tonteras, Aleluya, Segunda de Kefas, vamos a Segunda de Kefas, los hermanos, los amados ajíndes, de la puerta, van a estar revisando, lógico, hay hermanos que no se van a enterar de esto, pero tú si vas a entrar con tu, tu cartelón, de acuerdo, porque hay hermanitos que ahorita están fuera, bueno, vamos a Segunda de Kefas, Segunda de Kefas, 3, 11, 3, 11, Segunda de Kefas, 3, 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ya lo ministré, ¿cómo no debéis vosotros andar en, en santa, piadosa manera de vivir en Kedusha, pues? A ver todos el 11, Amen. Todo va a ser desecho, todo, todo va a ser desecho, yo les voy a decir una cosa, este lugar va a ser desecho, fíjense muy bien, si el Eterno permite que sigamos aquí, en la tribulación, Amen, pero que va a ser desecho, va a ser desecho este lugar, todo, porque, mira, los vecinos, tienes que entender esto, vendrá tribulación, después Natsal, y después la ira, y todo será quemado, Aleluya, y viene el Rey, o sea, estoy diciendo que nosotros nos vamos antes, en Yashua, en el Natsal, y después viene la ira, una cosa es la tribulación, otra vez la ira, ¿de acuerdo? Sí, Amen, bendito es el Abacados, ahora vamos a Isaías, ¿cómo no vamos a andar viviendo en Kedusha? Por eso les digo, no creas que todo el tiempo va a ser así, que vengamos los miércoles, y aquí, no, esto ya, ya, tiene un ciclo, no sabemos cuánto tiempo más, pero sabemos que es corto, por favor, atentos todos, vamos a Isaías 28, vamos para allá, bendito es el Abacadús, ¿quién tiene Isaías 28, verso 21, y 22, porque Yahweh se levantará, como en el monte Perasín, ¿por qué dice como en el monte? porque ahí David, derrotó a los filisteos, anótalo ahí en tu Biblia, en tu Tanagen, en tus apuntes, es decir, David derrotó a los filisteos, por mano de Yahweh, sí, y eso te remite a primera de crónicas 14, ahí está, porque Yahweh se levantará, como en el monte Perasín, como en el baño de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación, ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más, vuestras ataduras, es decir, la gente está atada, porque destrucción ya determinada, sobre toda la tierra, he oído del Adón, Yahweh de los ejércitos, recuerda, los profetas, Valor Unán se profetizaron, para aquel tiempo, y también para la tribulación, ahora, ¿qué ata la persona? Mira, nosotros estamos unidos a Yahshua, no estamos atados, si llevamos, nos ponemos su yugo, su yugo es la Torah, bendito sea, pero no es, no es, no es para cansarse, no, 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 veamos, más, dice, ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más, vuestras ataduras, la gente está atada al diablo, de diferentes maneras, no nada más con hechicería, que la hay brujería, magia negra y todo eso, y la ouija, y las cartas, y todo eso, no, no nada más eso, está atado por su avaricia, su tarjeta de crédito, está atado a las, a las deudas que tiene, con diferentes bancos, o diferentes tiendas, por su avaricia, cosas que no necesitaba comprar, las compró, y ahora está atado, repito, cosas que no necesitaba, las compró, y ahora está atado, es muy importante, amado Sahin, lo he ministrado, por eso escucha, economía sana, y estabilidad financiera, si compramos, lo que necesitamos, no lo que se nos antoja, sino lo que necesitamos, no es atadura, recuerda este, 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 este proverbio, está en Mishle, proverbios, la bendición de Yahweh, no añade tristeza, está así, la bendición de Yahweh, no añade tristeza, aleluya, te lo dejo de tarea, búscalo, la bendición de Yahweh, en tu casa, la bendición de Yahweh, no añade tristeza, si compraste algo, y te dio triste, te añadió, te puso triste, etcétera, es porque no venía de Yahweh, y tú estuviste de necio, y entonces te endrogaste, y estás atado ahora, y mira, el diablo te engañó, por favor, mucha atención a lo que estoy ministrando, porque mucha gente dice, ah, está atado, hay que desatarlo, brujería, sería una liberación demoníaca, no, o sea, eso sí, pues, pero la idea está, que está atado, porque se compran cosas, que no se necesitan, Estados Unidos, está en la posición que está, porque, lo mencionaba yo en el radio, cada estadounidense, si no todos, pero cada estadounidense, es orgulloso, no me estoy refiriendo a los hermanos, a los ajín, cada estadounidense es orgulloso, es codicioso, es avariento, sale otra computadora nueva, y aunque le sirva, todavía esté muy buena, no, pues yo quiero lo último, lo mejor, pero esto te sirve, no, yo quiero lo mejor, un carro último modelo, un reloj, un celular, y están atados, escucha el tema del cosmos, el diablo les pone el cosmos, mira que bonito, y se atan, veamos la Tanakh, desde el punto de vista, para nosotros, ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten, más vuestras ataduras, porque destrucción, ya determinada, sobre toda la tierra, y oído del Adón, ya o de los ejércitos, y aquí ya se está refiriendo, a que la gente, se ha atado, con múltiples pecados, fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, drogas, etcétera, etcétera, asesinatos, abortos, etcétera, 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 como cada ciudadano estadounidense, no me refiero a los sahim, ni a la sahayot, cada ciudadano estadounidense, está endeudado, así, está el país, y por eso, es lo que va a venir, juicio, tenemos que entender eso, tenemos que entender eso, tenemos que entender eso, si el eterno nos ha bendecido, con nuestro trabajo honrado, y hemos podido obtener cosas, aleluya, si no lo tenemos, ¿para qué? O sea, ¿para qué hacer? Ahora, quiero hacer claro, un comentario muy conveniente, ahora, muchos amados aquí, que me están hablando de Estados Unidos, Estados Unidos, ellos ahora ya son salvos, pero, lógico que tienen que romper esas ataduras, de las que habla aquí, me hablan y me dicen, Rue, yo ya me quiero ir, quiero regresarme, de donde nací, nací en Paraguay, o en Uruguay, etcétera, etcétera, y hace venir esto, tengo cinco casas, cinco casas, ¿para qué cinco casas? Y el problema es que todas las deben, o sea, por favor, veamos esto con mucha seriedad, si no te hace falta algo, no lo compres, y más ahora, y ahorita voy a entrar hacia los consejos, que me comprometí para darles, pero terminamos con esta cita, está fuerte esto, ¿verdad? Isaías 28, dijimos, bueno, ahora vamos a Jeremías, a Jeremías 1, 16, y recuerden que van a buscar, la bendición de Yahweh, no haya de tristeza, 1, 16, 1, 16, no te ates, hombre, eso de deber y estar, no te ates, es horrible, paga tus deudas, y ya no te endeudes más, por eso di el tema de, estábamos endeudados, en lo espiritual, y en lo físico, muchos, ahora mucha gente está pensando, bueno, eso lo voy a ministrar ahorita, Jeremías 1, 16, lo tienen, y a causa de toda su maldad, proferí mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron, a ver todos el 16, Amén, tú dirás, bueno, se refiere a los ídolos, sí, el dinero, por ejemplo, no está hablando de, sí está hablando de los ídolos, los hechos de, de madera, de oro, etcétera, pero, a ver, veamos, y la obra de sus manos adoraron, su trabajo, su dinero, sus casas, etcétera, 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 y a causa de toda su maldad, porque la, la avaricia es maldad, la codicia es maldad, no he visto, yo lo mencionaba, yo no he visto, una fortuna hecha con honestidad, no se va a ver eso, no lo va a saber, por ejemplo, el caso de Abraham, por la bendición del Abba, Jacob, Isaac, antes, Moshe, ya dijimos que el cuen Gadol, también tenía que ser, de dinero, para que no estuvieran hablando ahí, la gente, entonces, no estoy, pero una fortuna, o sea, como las que, se dicen ahora, por televisión y demás, no es honesta, hasta aquí la administración, entonces recuerden, incensaron a dioses extraños, cual el dinero, y la obra de sus manos adoraron, hasta aquí la administración, amados a Jim, de la primer parte, de Teshuvá a tiempo, busca a Yahweh, mientras pueda ser hallado, Amén. 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 Gracias por ver el video.